¿Qué tú harías, qué tú harías si estás saliendo con una persona, hembra o varón? Vamos a poner en este caso un hombre, ¿verdad? Yo estoy saliendo con un hombre, él le está saliendo con una mujer. Yo con una mujer. Y esa persona, tenemos, qué sé yo, tres meses saliendo, decide presentarnos a su familia. Tú no conoces a esa persona, tú nada más has salido, par de saliditas, Whatsapp, qué sé yo qué. Y dice, ay mira, vamos a conocer a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mi familia. Y cuando tú llegas ese día a conocer esos familiares, te están presentando a la mamá, hola doña, ¿cómo está? Te están presentando al papá, hola, ¿cómo está? Y de repente te presentan a la hermana. Y bim, bam, te das cuenta que tú te diste a la hermana algunos años anteriores en un humo que te diste, en una dicoteca X, y tú más nunca habías vuelto a ver a esa muchachita o a ese muchachito. A mí me presentan a la familia entera, yo estoy con mi pareja y me doy cuenta que yo me di a su hermano en una dicoteca, Juma. ¿Qué tú harías? Ay, Dios mío. 809-368-0969, ¿qué usted haría? Yo, mire, creo que es una situación sumamente incómoda, porque tengo dos opciones, son pocas opciones. Ajá. La primera es hablar. ¿Hablar qué? Hablarle a... A la hermana. A la hermana. Ajá. ¿Cómo vamos a manejar esto? Esa sería una opción. Pero a la hermana que tú te encontraste ahí que te chuleate. Exacto. Pero, pero a tu momento, yo no te he dado el último, el último twist. Ok. Te diste cuenta que te chuleate la hermana y te la presentaron ahí mismo, pero esa hermana fue la que le dijo a tu pareja, vieja, un tipo me chuleó, hermano, nunca me llamó. Y ya tú sabes, lloró y te lloró. Y no, obviamente, nunca le enseñó fotos porque tú nunca apareciste. Ok. Eso fue una cosa de una noche. Bueno, pues, no, yo creo que todo sacándolo a la luz funciona. Yo agarro y por esa situación le digo, mira, verdaderamente a mí me pasó esto, esto y esto. O sea, yo estuve en una situación y se dio a más con una persona y esa persona era tu hermana. Entonces, yo quiero que quede claro que no hay ningún tipo de sentimientos y yo quiero estar contigo. Ahora, no sé si pueda cambiar tu percepción hacia mí por eso, porque yo desconozco que es lo que ella le dijo a su hermana. Claro, te tiró por el suelo. Bueno, amigo, mira, yo abro un hoyo en la tierra y me meto de cabeza como un avestruz y me muero ahí mismo. Ok, ahora yo le voy a agregar y te encanta. Ese ha sido el tigre que te ha vuelto loquísima. Y tú ves al hermano de esa persona ahí cuando lo van a presentar a la familia y tú sabes que tienes el chance de tu vida. O sea, tú no habías conocido a nadie que conectara contigo de esa manera. Pero que si eso hubiese sido, él no se hubiese ido. ¿No nos hubiésemos separado? No, 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 no. El que te presentó a la familia. Ah, ok, 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 ok. Bueno, es que está muy duro, amigo. Está muy duro. Mira, claro, de manera consciente, claro, uno se sienta, se habla del asunto, pero yo le hago cambio de luz y al otro. Y decir, mira, cállate la boca, cállate. Nunca te conocí. Tú, Octavia, por... No sé quién eres. Si existiese la posibilidad de que tú no le digas nada... También me hago la chivaloca. Porque se supone que fue algo como de una noche, donde se supone que estábamos humados los dos, nunca nos volvimos a ver. Yo pudiera fácilmente hacerme la chivaloca hasta que esa persona ponga la conversación. Mira, ¿y tú no eres...? No, yo. Ay, 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 ay. Anier, Anier se parece a mí, Anier Barros. Eso fue Anier, mi hermana, claro. No, yo me hago un poco la chivaloca hasta que el otro macho masculino traiga el tema con la Siovi. Y usted, que ve en la calle, ¿qué haría si le presentan a la familia de la persona con la que usted está saliendo y se da cuenta que usted se dio a su hermana o al hermano de la persona con la que usted sale? Llame y diga, ¿qué haría? 809-368-0969. Yo, verdaderamente, esas son las únicas dos opciones. Y la otra es como que, bueno, o sea, es la verdad, eso pasó, listo, ya, se acabó. Es lo que es. La verdadera chivaloca, me dicen. No, me hago la loca hasta que él me dé cambio de luz y diga, mira, vamos a hablar. ¿Yo cómo que te conozco? ¿Yo? ¿Y de dónde? Aló. Bueno, yo le pregunto, ¿qué día fue que tú me viste por primera vez? Bueno, vimos la discoteca el día, en el año 2020. Y yo le digo, bueno, yo perdí la memoria en el 2021. Fue como accidente. Yo estaba en coma. Yo estaba en coma y la verdad es que yo no me acuerdo de nada. Eso sí está bueno. No me acuerdo de nada. ¿Cuál es tu nombre? Se fue, se fue. Pero gracias por llamarnos. Gracias por la llamada. Tengo amnesia. Ay, hombre, perdóname. Mira, de verdad, yo no me acuerdo. Es que me dio un humo tan grande. Un lapsus mental. Dicen que hay personas que cuando toman se van a negros. Sí, es verdad. A negros, varios. A negro, negro. A negrecito. Se van a negros varios. A negros variados, varios. Siempre muy fuerte. Y si, por ejemplo, el que me gusta es varón, pero yo me doy cuenta que me presentan a la hermana y yo me di a la hermana. Un caso lésbico. Eso es muy fuerte también. No, no, no. ¿No porque tu novio no sabe que tú eres sexual? Yo creo que ahí sería más suave. ¿Qué? Pues de cara a un hombre, sí. No, viejo. Pero 500 mil veces. Ajá. ¿Y si soy yo que estoy presentándote a mi novio? ¿Si eres tú que estás presentando a tu novia? Ajá, y yo me... ¿Y la novia tuya se dio a esa muchachita, a esa hermana, a esa persona? Eh, es más simple. ¿Tú crees que es más simple? ¿Tú crees que se perdona más si hay un caso lésbico que un caso homosexual? Claro. ¿Por qué? Porque por los perjuicios que hay socialmente hablando. Pero de una... Como que hay más... Es más erótico cuando es lésbico. Cuando es homosexual es como muy radical, tú dices. Muy radical o es... De hecho, hasta las mismas mujeres tienen una percepción, tú sabes, bastante marcada con respecto a la homosexualidad entre hombre y hombre. ¿Qué usted haría, Lucy? Por favor, acérquese ahí. No, pero dígalo ahí, por favor. Dígalo ahí en el micrófono, por favor, señora Lucy Fer. Bueno, mira, en verdad, en verdad, en verdad, está fuerte. Claro. Está fuerte porque uno está entre la pared y la pared porque tú dices, Dios mío, pero que yo conecté con este tipo, este tipo me gusta. Pero yo, nada más de pensar, como que yo me di al hermano, ya eso es como un stop para mí. Es un asco. Es como que yo, o sea, yo estoy con él, pero también me di a este. No sé, yo creo que yo suelto al tipo. ¿Tú sueltas al tipo? Sí. ¿Tú lo sueltas? Yo lo suelto al tipo. Pero con una conversación se arregla todo. Ay, no, no, no. O que te dio amnesia, como ya no la... No sé, no puedo vivir con eso, con ese remordimiento de que es que yo sé que me di al tipo, pero él no lo sabe. Digo, al tipo no, al hermano. Al hermano. La fuerte. Y que el hermano estuviera chispeando por ti fuerte. No, es lo mismo, depende de qué nivel de amistad también. Pero, serpiente, como usted maneja el veneno, ¿qué usted haría si va a la casa de esa persona que le están presentando a la familia y usted se dio? A la hermana. A la hermana. O al hermano. O puede ser al hermano también. No, todo depende. Todo depende si puede volver a repetir. No, todo depende de qué tan serio. Poniéndome en ese escenario, así como, y la mente, totalmente... Caramba, es que tú vas a conocer la familia de alguien, tú estamos en serio. Ya estás en serio, ya tú conociste a la doña, conociste al don. Si tú accediste a eso, aunque tú puedes caer en un gancho y te involucraron y decir, ay, que no sé, mierda, está bien bajo. Pero, si no es nada serio, yo me hago loco. Yo me hago la loca, hasta que ese hombre diga... Yo me hago loco, si no es nada serio. Y si yo veo una oportunidad de hacer una mención, yo la hago. De hacer una mención. Una mención de que, oye, pasó una asunto. Mención especial. Mención especial. Pasó este asunto. O tú haces un preambulo, miren, yo me pongo malo con el tequila. Yo borro con el tequila. Hace dos años yo me vi un humo de tequila y da un preambulito para ponerte adelante. Pero yo no me voy a pusir adelante si prácticamente llega la conversación de que yo tengo que sacar esa información. ¿Tú sabes? Wow. De la mención. De la mención, exacto. Pero ahorita tampoco digo la verdad completa. La dice por la mitad. Ya yo la conocía. Yo la conocí una vez a ella. ¿Tú te acuerdas que nos vimos una vez? Ya yo dije que nos conocíamos ya. Claro. Ya si nos van hablando, ya no es raro. Y si ella dice, fulana, ¿tú te acuerdas del tipo que yo te conté? Míralo ahí. Ese es. Ah, pues soy yo. Ah, pues fui yo. Ah, pues fui yo. ¿Por qué yo hago? Porque acá tampoco que yo maté una gente, ¿no es verdad? No, claro. Es una circunstancia random que le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Está muy fuerte. Está muy fuerte. Ya sabemos que usted haría. Vamos a comerciales.